La grabación está en. 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 En el festival nos preguntamos desde hace años. Alguien me ha preguntado en algunas ocasiones que pienso, o sea, que cómo llegué desde la poesía al arte contemporáneo o cómo llegué desde la poesía a la transplina. Y creo que no leyeron bien mi biografía porque en realidad yo estudié historia del arte en los noventas y básicamente empecé haciendo performance y luego entonces llegué a la poesía. Y quizá ese origen me permite encontrar otras vertientes desde la literatura, porque de alguna manera me parece que justamente la literatura o la poesía se encuentra entre una circularidad del lenguaje y una linealidad de la escritura, como entre este espacio ondulado de lo mítico y la lineal de lo histórico. Y justo la voz es uno de los elementos que más he trabajado, la voz y el sonido. La voz para mí es redondés y pienso y recuerdo el alfabeto, pensemos en el alfabeto persa que tiene 32 letras como tiene 32 dientes en la boca. Y en ese sentido me parece que toda palabra comienza en la boca y en los sonidos y que el lenguaje, ese sonido es también esa oralidad y que esa circularidad que manda la palabra se asemeja al círculo conformado por esos escuchas que prestaban oído al canto de los rapsodas donde el poema, porque hay que recordar que primero la poesía siempre fue oral y que ese poema épico de aquellos milenios entonces daba forma y rostro a los hombres y mujeres. Entonces, el lenguaje se escucha, el pensamiento como las imágenes se ve, el alfabeto hebreo que también es otro de los elementos que me encanta, igual que la Torah, tiene 22 letras, que son las manos, los pies y los ojos, todos en su conjunto que conforman el ritmo del propio cuerpo. Entonces, nos habla también de este entretejimiento entre voz y cuerpo para crear un espacio de encuentro, un espacio ritual, un espacio donde se sigue dando el lenguaje como un espacio para cantar y para significar. La otra cosa que me interesa mucho es cómo estas palabras y versos, estas frases, pueden ser creadas con imágenes contrapuestas, con pedacería verbal y con los esquirlamientos de imágenes de la realidad que se devuelven sonoridades y que se sumergen en los oídos. Entonces, este lenguaje, este lenguaje música va conformando también una experimentación sonora en mi caso y es la voz, pensemos en eso, es la voz que corta el aire, la que susurra al mundo, un oído con un flujo sonoro que llega al espacio, una secreta de la consciencia. Y hablo todo esto de la voz porque para mí la palabra hecha voz, la palabra, el lenguaje encarnado en voz, el supuesto en voz, es importantísimo, es la que alumbra el golpe, lo cuestiona, la voz que como cherezar permite la cabeza, que a mí me parece que justamente es la gran metáfora del arte y de la literatura y de la poesía, que es salvar la cabeza, salvar la cabeza de la humanidad y eso se hace contándonos historias, contándonos, relatándonos quiénes somos, ¿no? Quiénes somos en el fondo. La palabra que de alguna manera va cambiando el mundo, pero no la palabra que normalmente cuando hablamos de palabra y lenguaje empezamos en supuesta página o en libro, pero en realidad tiene múltiples espacios, ¿no? O sea, yo creo que una obra como la de Tania Cambiani o una obra como la de alguien como Jorge Méndez Blay, tiene como materia prima, el lenguaje tiene como materia prima la palabra, pero sí, en muchos otros espacios, plataformas y continentes. Entonces, esta poesía amplificada, expandida, transdisciplinar y justamente el contacto con el espectador multiperceptual es lo que va creando como todo este universo donde finalmente se amplifica todos los cuestionamientos y las posibilidades de la condición humana. Entonces, ahí me parece que también la imagen, a mí me interesa muchísimo la imagen, de igual manera que la palabra. Y entonces ahí la imagen, pues como Van decía, ¿dónde comienza la escritura y dónde comienza la pintura? ¿Dónde comienza el escritor? Empecemos desde la caligrafía árabe hasta la vanguardia, desde la dinastía Tang hasta la obra de Sito, donde ha existido una suerte de intimidad gráfica en nuestras artes como forma de práctica. Y cuando hablo de visualidades, no hablo solamente de la parte gráfica de la letra, sino también de lo que podemos llevar. Algo que, por ejemplo, a mí me cuestiona mucho es por qué si en el libro el verso está de una manera escrita cuando está colocado en su puesta performática o está en un videopoema, por qué se va como atomizando o por qué se convierte en otra cosa. Y es justamente porque de alguna manera lo que está ahí es como una suerte de escritura que está en el centro, como si de alguna manera hubiera pasado por un proceso metalúrgico, no donde queda solamente como la esencia máxima, que es si ya la poesía lleva hacia la esencia y la síntesis del lenguaje, justamente en estas escrituras explotidas es todavía más complicado porque tienes que llevar esa síntesis del lenguaje poético a contactarse, a transformarse en contacto con el sonido, con la imagen, en otra cosa, en una cosa mucho más potente o igual de potente creo que tiene ya el poema, ¿no? Yo creo que la poesía visual o el arte visual te origen también a algunos de los sistemas de escritura más hermosos como el alfabeto coreano, que limita las posiciones, por ejemplo, de la boca al pronunciar el sonido de cada letra, mientras que en ciertos caracteres chinos, en ciertos diagramas, vemos como si la lluvia cae y eso significa el diagrama, de verdad estamos viendo la abstracción de esa lluvia que está cayendo. Y lo que estoy tratando de decir con esto también es que toda palabra encarna en el cuerpo. O sea, así como las posiciones de la boca al pronunciar el sonido de la letra en este alfabeto coreano, si ustedes ven todo el tiempo está encarnando el cuerpo. Y ahí, por ejemplo, pienso en alguien como el poeta chileno, que no es Nicanor Parra, que se apellida también Parra, que tiene un poema que se llama La Manoseada. Y él hablaba de cómo la poesía era tan celosa e incluso de pronto cobraba físicamente a los autores. Y yo creo que más que cobrar, es que si no usas el cuerpo, el cuerpo del poeta se ha convertido nada más en un cuerpo que escribe. Y ya no tiene esta, o por lo menos no tenía muchas veces en muchos autores, esta capacidad de llevar, de encarnar el texto e interpretar el texto a un nivel corporal. Y me parece que el poema, por lo menos en mi caso, y por lo menos en el caso de este laboratorio de escrituras expandidas y experimentales, sí debe pasar por el cuerpo. O sea, sí tiene que encarnar en una dimensión donde la imagen visual del poema, donde la imagen olfática de ese poema, de ese texto, de esa palabra, encarne en el cuerpo. Y también, pienso también que a medida que la tecnología de la escritura se abstrajo más en aras de esta convivencia, también se abstrajo para una suerte de iluminación, como los monjes, ¿no? En el 800 a.C. en China, fueron de los primeros en crear una suerte de caligrafía ilegible, que es más refinado que el jitsuendo japonés, en la búsqueda del zen a través del pincel, como si ya, nada más en ciertos rasgos, en ciertos gestos, ya pudiera abstraerse como todo el significado de una palabra. Y creo que en ese sentido, en este pequeño gesto, está muy cercana la escritura de la danza, ¿no? Me gusta muchísimo esta idea, que he trabajado en algunos casos en talleres, en laboratorios, en paralelo con otros creadores, como en el caso de Mariana Arteaga, que hemos dado talleres juntas, de cómo es que un poema se convierte en una partitura coreográfica, ¿no? Entonces, cómo es que el poema tiene ya una cierta lectura a nivel del cuerpo, a nivel de los sonidos, a nivel de la voz, que se va convirtiendo también incluso en una escritura, incluso arquitectónica. O sea, un poema, yo creo que se lo puede convertir también en una arquitectura. Antes de que se me acabe la pila, voy a pedir que me conecten. Y, bueno, como en el fondo, oh, oh, sí, esperen a que saquen de aquí, ya. Y entonces, bueno, lo que a mí me interesa en este laboratorio es entender primero como la dimensión de la palabra. Y les quería poner una, un pequeño video que para mí es como una suerte poética. Y les voy a compartir la pantalla. Ahí está, estoy compartiendo. Y me dicen, por favor, si se escucha o no. ¿Ok? Gracias. 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 Creo que no se escucha, este... A ver, entonces, además, dígame por qué, este, sí, ¿cómo le hago para escuchar? Tengo, es como, a ver, a ver, more actions. ¿Tú sí lo escuchaste ahí en tu propia computadora? Yo sí lo oigo, pero, por ejemplo, en el Zoom, tú le tienes que poner, compartir el audio en la computadora. Pero aquí no sé cómo compartiste el audio. Generalmente se comparte de manera automática, a lo mejor si le subes el volumen. Es que le está pasando lo que a ti con la música, Vinny, de que se van los audífonos. Ah, claro, sí. Tendrías que quitar los audífonos, pero con el ruido del coche, quién sabe si... Pero intentémoslo. Ah, no, 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 pero no te... vamos a ver. Vamos a experimentar. Y voy a poner la pieza y yo espero que ya se escuche, ¿ok? Entonces voy a volverles a compartir la pantalla. Sí, sí, es cierto, eso es lo que está pasando. A mí me estaba pasando hace rato con la música y yo pensé que todo el mundo estaba escuchando la música y no. ¿Se oye? ¿Perdón? No. 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 Gracias. 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 ¿No? No, no, creo que no se escuchó por acá. ¿Pero cómo no se escuchó por allá? ¿Cómo le han hecho cuando tienes, por ejemplo, alguien que te quiere poner sonido de algún lado? Yo creo que fue lo que decía León. Lo que pasa es que seguramente estás utilizando audífonos, entonces sí se escucha en tus audífonos, pero el input generalmente lo que hace... y entonces si no sé qué puede estar este sucediendo pero este o si quieres mándamelo por mail y yo pongo el link aquí o algo parecido puede ser también en realidad en realidad yo creo que este se puede que se puede ver en mi página creo que se puede ver en mi página pero es muy raro porque tengo súper bajito no sé por qué se oye bajo mi volumen no te escuchas bien te escuchas bien ajá bueno pues no sé pero pero si se oye como raro raramente bajo bueno lo que lo que quiero bueno no sé por qué no se escuchó y de hecho que raro que yo quería ponerles una pieza sonora justo también como para que lleváramos este ejemplo a ver si me dicen si se escucha se escucha no a ver denme un segundo porque el sonido de estero se supone que tendría que oírse entonces no creo que sea eso más bien es de aquí es de del de cómo se llama vamos bueno bueno escucha bueno si escuchamos pero la imagen está congelada la imagen está la imagen está congelada león tiene razón ok es que como tengo como tengo este como vengo en en cómo se llama en la carretera a lo mejor por eso es que la imagen está medio rara pero a ver si se escucha esto a ver si escucha algo se escucha sí bueno entonces lo voy a tener que hacer mientras regresa un poco porque estoy en medio de la carretera lo siguiente hay una de las cosas que todo mundo de pronto se pregunta y creen no que las plataformas digitales o la digitalidad va a resolver los problemas de la del significado o va a resolver o va a posibilitar solamente como la expansión del contenido y yo creo que no o sea yo creo que más bien en realidad justo uno tiene que pasar el lenguaje se va a oír muy básico y muy muy ritual si lo quieres ver así pero creo que es como como esta idea donde si tú haces una señal si haces un movimiento no si la mano descansa aunque sea sobre la superficie si hay un mínimo gesto genera una escritura si esa escritura está pasando por el cuerpo si el cuerpo pasa por la boca si él si los dientes y el sonido si el aliento de la escritura está siempre conectado con el cuerpo en la escritura para mí tiene que pasar siempre siempre por el cuerpo entonces este laboratorio va a pasar por el cuerpo y yo sé que todos ustedes están muy acostumbrados a estar sentados durante horas frente a la pantalla pero yo odio estar sentada horas y no hay manera de que tú puedas encontrar la palabra de punto de salida y esa es una de las cosas que hago en mis laboratorios y laboratorios son profundamente presenciales y el gran reto de la pandemia ha sido cómo llevar a cabo que esta presencialidad está absolutamente física casi ritual absoluta casi así hay un punto casi chamánica pues se convierta de pronto de esa ritualidad de cuerpo con cuerpo en un ejercicio digital entonces para poder llevar a cabo eso tiene que ver con la dimensión de sentir la gravedad de tu cuerpo y para sentir la gravedad de tu cuerpo yo les voy a pedir a los que están ahí los que quieran si no quieren pero yo les pediría que separen separen de su silla tan cómoda y tan confortable y su sitio tan cómodo y tan zona de seguridad en la cual han estado sentados los últimos nueve meses de esta pandemia y se pongan de pie y se pongan de pie abran un poco las piernas a la altura de sus caderas y se den cuenta cuál parte de su cuerpo pesa más si tienen zapatos pueden quitárselo si pueden si no tienen zapatos mejor que comodidad estar sin zapatos para que sientan sus pies sobre el piso sientan sus pies sobre el piso dejen sus brazos a los lados estiren sus brazos hacia arriba hacia arriba estirense estirense lo más que puedan lo más que puedan bajen sus brazos y vamos a inhalar y a exhalar y a inhalar una vez más y a exhalar y les voy a pedir que cierren los ojos y se olviden de su pantalla y solamente escuchen lo que voy a ponerles aquí después los ojos sientan su cuerpo sientan la granidad de su cuerpo sientan no se pulsen los brazos dejen los brazos a los costados de su cuerpo dejen los brazos a los costados de su cuerpo abran las piernas a la altura de sus caderas y dejen dejen así tal cual dejen su peso caer dénse cuenta qué parte de su cuerpo es más pesada la izquierda o la derecha qué pesa más que el ojo izquierdo o el derecho con la izquierda qué ojo mira más hacia adentro qué ojo mira más hacia afuera qué ojo siempre está interconectado con el mundo exterior qué mano ocorre al mundo y qué mano se cierra sobre sí misma para protegerse de él su corazón, su pecho está abierto o está cerrado sientan como su cabeza pesa pero hay un punto en todas estas gravedades de su cuerpo hay un punto que sí tiene que tiene una ligereza absoluta donde la profundidad la profundidad de lo que son ustedes de su espíritu de su palabra de su pensamiento está ahí al lado con una ligereza absoluta pero con una fortaleza total piensen en las otras gravedades que les da peso y la tabura al mundo real material con los ojos cerrados concentrándose en qué es lo que pesa más y qué es lo más leve de las partes de su cuerpo creo que la perdimos ¿verdad? creo que la perdimos ¿verdad? creo que la perdimos ¿verdad? a ver si se escucha ahora a ver si se escucha ¿me escucha? se escucha o no se escucha no entonces vamos a tener que hacerlo así ok, como no se escucha esta pieza se la voy a tener que hacer de manera oral ok no, no, sigan de pie sigan de pie no se sienten no se sienten porque siempre todo el mundo se sienta y su cuerpo sentado atiende solamente una parte todas sus caderas y todas sus nalgas y sus genitales están absolutamente adormecidos y yo lo que quiero es que sientan todas las partes de su cuerpo o sea, lo que quiero que sientan es la gravedad entonces ya que no se oye la pieza se las voy a hacer de manera verbal de manera verbal que es así de pie, con los ojos cerrados escuchen escuchen la cadencia de la suspensión de su sangre como corre alrededor de su cuerpo como se mueve como se encuentra toda la sangre corriendo por su cuerpo como cada uno de sus órganos está ahí muriendo y renaciendo a cada instante como las células que se mueren por todo su cuerpo y las células nuevas que nacen todo el tiempo todo el tiempo en un inacabable movimiento de muerte y vida y en ese inacabable movimiento de muerte y vida en esa sensación en esa sensación en esa sensación absoluta en esa sensación que atiende a alguien solamente existen ustedes y su cuerpo no hay nadie más no hay padres no hay esposos no hay esposas no hay hijos no hay nadie más están ustedes solos solos ante sí mismos solos ante sí mismos en el encuentro de la gravedad de su cuerpo y de la gravedad de lo más leve que hay en su cuerpo del pensamiento más liviano y más leve al pensamiento más grave y más preocupante en ese vamos a encontrar un punto donde nuestra sangre corre y donde el lenguaje aflora nuestro cuerpo está adherido de frases y de palabras que hemos recibido a lo largo de nuestra vida la frase que te dio tu madre cuando eras niña o cuando eras niño las palabras que te dijeron tus primeros amores la palabra que te repites tú todos los días la frase que te repites todo el tiempo recordándote quién eres para no olvidarte ante todas las cosas y todos los embates quién eres en este momento y quién eres en todo momento a partir de ese espacio ven más adentro todavía corre con tu sangre y encuéntrate en el universo del cerebro en ese universo maravilloso lleno de nervaduras lleno de redes neuronales donde está el más profundo universo interconectado de quién eres tú el verdadero mapa está ahí las verdaderas calles están ahí todas las ciudades del mundo están en tu cabeza todas las ciudades del universo de hecho están en tu cabeza todos los contactos todas las redes todas las formas todas las invisibilidades los sonidos las imágenes ya están en tu cabeza y en esos axons donde un pensamiento corre para vincularse con otro en esos puntos de enclave de conexiones neuronales donde tu sangre y tus pulsos energéticos corren y se desbordan y vuelven a anclarse y vuelven a moverse en ese movimiento infinito de tu cabeza ahí hay una palabra que es profundamente tuya a la cuenta de ocho cuando tengas esa palabra cuando sepas cuál de tus ojos mira hacia adentro más y cuál de tus ojos mira hacia adentro hacia afuera y hacia adentro más cuando sepas qué mano es la que otorga y qué mano es la que protege vas a abrir los ojos y vas a escribir tu palabra en tu computadora o en tu cuaderno o hoja que tengas frente a ti en tu escritor uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho con esa palabra nos ponemos frente a la cámara vamos a sentarnos vamos a ver a la cámara quiero que quiero que veamos hacia la cámara y que esa palabra que escribieron no me la van a decir y se la van a decir a sus compañeros lo que van a hacer es darle un sonido un sonido y voy a ir desde cada uno de ustedes para que me entreguen ese sonido yo desde aquí no pude pararme por evidentes razones pero el sonido de la palabra que yo entré en ella es este ¿quién quiere hacer su sonido? por favor abran todos sus micros si pueden todos se pueden abrir todos los micros cierto entonces abran todos sus micrófonos por favor y vamos a hacer cada quien no entiendo por qué me tiene así en un en un estado de que no puedo no puedo no se puede ver quiero ver quiero poner mi imagen no puedo no puedo pero quiero oírlos a ustedes mientras tanto ahí está ahí está ya nos vimos ya nos vimos a ver no puedo creerlo ahí está bueno ahora sí entonces ¿quién me da su sonido? vamos a hacer el sonido que cada quien después lo vamos a hacer todos y vamos a hacer una pieza entre todos oral de el sonido de cada uno de ustedes entonces ¿quién quiere empezar? o van empezando como quieran y nos vamos haciendo todos juntos esta pieza que es y la palabra si esta de ayer tuviera más esa palabra haríamos de la palabra un mapa del mapa una serie de imágenes visuales y de gifs hasta llegar a un básicamente a una cortografía personal desde su palabra hasta una pieza transdisciplinar de múltiples formatos de eso se trata el AVEX pero ahorita nos vamos a quedar con el sonido y ustedes se van a quedar con esa palabra para que busquen yo les aconsejo desde su etimología hasta las distintas nervaduras que tienen para llevarlo hasta un proceso absolutamente transmedial y conceptual que los lleve a a donde quieran a donde quieran la palabra que acaban de recibir es una palabra que los puede llevar incluso hasta hacer yo podría decirles una ópera o una pieza entonces ¿quién quiere empezar con el sonido? ¿Vinicius? yo ¿me hablas? si aquí estoy es la calle hola 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 el sonido tu sonido es ese tu cuerpo máquina ok ¿quién más? ajá ok ¿quién más? todos vamos a hacer todos al mismo tiempo ok ¿por acá? ¿Carmen? ok no sé si se ok ok ¿León? ok ¿Rodolfo? por allá no escucho a nadie ¿me cúpele? no yo creo que sí Rodolfo tu sonido ya nadie más puede hacer nada con máquinas porque ya Blach ayer se se apropió del mundo máquina hombre máquina entonces tiene que ser Rodolfo con la voz o sea la idea es que sea con la voz qué barbaridad tiene que ser con la voz tiene que ser con la voz porque en el fondo no nos atrevemos a usar mucho la voz por eso y porque la voz cuando el lenguaje encarna la voz de verdad se convierte en una cosa increíble o sea créanlo créanlo ahorita que lo hagamos todos juntos vamos a generar una cosa increíble así que Rodolfo dale voz por favor a tu palabra Rodolfo ok y nos faltaba Susana que no se siente por ahí y Lib que no sé quién es Lib Lib ok gracias Lib y Pilar Pilar y Susana yo pienso yo falta y Michelle bueno Michelle 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 ¿dónde está Michelle? ok Michelle perfecto así que la cuenta de tres vamos a hacerlo voy a callar esto porque no quiero que se meta el sonido de la de la de la ok vamos a hacerlo a la cuenta de tres todos todos al mismo tiempo y como esto lo que sucede es que se va a ir nosotros lo vamos a hacer pero los programas no pueden captar el sonido de todos entonces va a brincar aleatoriamente entre los distintos que estamos aquí en la serie ok entonces pero tienen que seguir no se callen la idea es que si llegamos vamos a hacer como dos o tres minutos ok y aunque se cansen respiran y siguen porque esa reverberación de ese sonido créanme el cuerpo les va a decir varias cosas a la una a las dos y a las tres por favor no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto, si lo hiciéramos más grande, y le vamos dando voz y aliento y respiración, lo pueden hacer, lo hicimos ahorita en colectivo, en comunidad, y si se quedan grabadas las sesiones, se escuchará lo que hicieron, porque los Vinicius lo está grabando, para que se escuchen. Pero si ustedes hacen esto diario, no hay cosa más alucinante que el uso de la voz. Se los digo, el aparato fonador es uno de los aparatos más importantes que hay. O sea, no hay posibilidades de comunicación, sino hay también, aparte del lenguaje, esto que utilizamos de la voz. Así como nos lavamos los dientes y van al doctor y se checan si tienen mucha azúcar y si comieron demasiado y tienen el colesterol muy alto, bueno, pues la voz es importantísima. Y respirar, ¿saben por qué les digo que se paren? Porque su diafragma está aplastado. O sea, su diafragma, que es con lo que respiramos y con lo que hace que salga y entre el aire de los pulmones, su diafragma está todo el tiempo aplastado porque están tanto tiempo sentados. Entonces, si ustedes hacen este ejercicio, todos nos dedicamos a lo que tiene que ver con creatividad o con... O sea, pueden ser escrituras digitales o escrituras textuales o, no sé, creación digital o arquitectura o lo que quiera que ustedes hagan, que no nos va a dar tiempo así ahorita de presentarnos todos y decirnos qué hacemos. Pero piensen cuántas horas pasan al día desde esta pandemia sentados. Sentados y el simple ejercicio solo de ponerse de pie y sentir las gravedades de su cuerpo, cuánto pesca, qué ojo mira más, qué ojo mira más hacia adentro y qué ojo mira más hacia afuera. Simplemente ese hecho de pensar que eso estamos haciendo, o sea, que una mirada, que la mirada interior está más desde el lado izquierdo, desde el lado derecho, nos permite otras ópticas. También aprendamos a mirar con el radillo del ojo. Yo los invito en este laboratorio de escrituras experimentales que lo más experimental que puede haber es estar consciente de su cuerpo, es estar consciente de que todo pasa por el cuerpo y por las intensidades de su cuerpo, aunque después se convierta en una cosa absolutamente inmaterial. Y esas inmaterialidades y materialidades que están constantemente en juego, y sobre todo en esta pandemia, creo que tiene que ver más con lo que nosotros pensamos. Y esas materialidades, así como el lenguaje me dicen, ay, pero es súper inmaterial. No, no es cierto, porque yo estoy segura que esto que acabamos de hacer tiene sí un efecto sobre su cuerpo, al igual que lo que habrán recordado o no de esas frases que tienen así, pegadas, así a fuego, a fuego. Yo puedo, si nosotros tuviéramos así, rayos X de frases adheridas o pegadas o tatuadas al cuerpo que hemos recibido toda la vida, nos espantaríamos y nos alegraríamos ambas cosas. Entonces, ¿qué es para mí lo más experimental ahora que yo he visto todas estas plataformas? A mí amo las plataformas digitales, me fascinan, me encantan, me encanta la idea de poder estar en el universo digital y en el espectro digital, pero también creo que no hay que olvidarse que aunque estamos haciendo otros cuerpos, o que somos estos cuerpos y que nuestro, no es un avatar, pero sí que somos nuestro cuerpo espectral y digital que se está mirando los unos a los otros cuando estamos mirando, estos sonidos, esta palabra que acaban de obtener de sí mismos, es una palabra guía, es una palabra camino, es una ruta que deriva justamente a una cartografía personal y que después va a ir de alguna manera, si quieren, de manera transmedial generando, ¿no?, otras puestas, otras lecturas desde un puerto que es su voz, su cuerpo y el lenguaje. Amen las instrumentos y las herramientas digitales, pero todo pasa por sus células. Pasan por sus células las ochenta mil horas que pasamos en la computadora, las ondas del celular, como pasa también la comida, el café, la naranja, todo, pero ahí en ese poder que tenemos de cuerpos, yo amo al hombre de Taskin, de la plaza de Taskin, porque eso nos da pie, nos da cuenta de cómo un solo cuerpo es absolutamente la gran revolución. El hombre de Taskin es el hombre que se puso en una plaza en Turquía, en la plaza de Taskin justamente, porque no se podían congregar, se paró con un portafolio y llegaban a preguntarle que qué hacía ahí y él dijo, bueno, pues yo no estoy congregado, no estoy violando ninguna ley, y cuando le preguntaron a quién esperaba, estoy esperando a alguien, respondió, y cuando le dijeron a quién, dio el nombre de un preso político condenado a cadena perpetua. O sea, y de ahí se hizo viral, muchísima gente empezó a hacer lo mismo, como una protesta y como una forma de manifestarse ante todo el problema político que había en Turquía en ese momento. Entonces, su cuerpo es así de poderoso, pero su cuerpo también es una encarnación del lenguaje. Ustedes son, por lo que han escuchado y por lo que han leído y por lo que les han dicho y por lo que dicen, bueno, todo el tiempo estamos trabajando con lenguaje, somos seres construidos de lenguaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese lenguaje en nuestras puestas transmediales o en práctica en las distintas plataformas y continentes en los que trabajamos? Entonces, bueno, con esto, cerrar con ustedes que esta palabra, ojalá que esa palabra los lleve por buenos puertos y buenos rumbos, ojalá puedan llevarla hasta sus últimas consecuencias, porque toda palabra es, de alguna manera, una palabra viva, orgánica, y esperaría, a mí me encantaría eso, que esperaría que en algún momento, si Vinicio se le ocurra hacer otro viral para diciembre del próximo año, nos encontremos aquí a ver, o antes, si la pandemia sigue, ¿verdad? O nos encontremos antes, de manera digital o presencial, para saber qué pasó con sus palabras. Apúntenlas en este 12 de diciembre, extrañamente guadalupano, y que derive la palabra por donde tenga que irse, y que vean qué sucede. O sea, no la dejen perdida, y asómbrense del cuerpo que tienen. Asómbrense de las gravedades, del pulso, de la sangre, de lo que corre por su cuerpo, y de las palabras que también están vivas en todo su cuerpo. Con esto, espero si alguien tiene algún comentario, con esto cierro. Mira ya, Rodolfo, eso sí es tratar bien al cuerpo, chingao. Como un buen martini a las 12 de la tarde, está buenísimo. ¿No? Eso sí es tratar bien al cuerpo. ¿No te oímos? ¿Puedes abrir tu micro? Mi martini, mi martini de cajón. Bien merecido. Muy bien merecido, muy bien merecido. Salud. Muy bien merecido. Salud, salud, salud. Y bueno, pues, yo sé que son 50 minutos. Creo que esto es más bien una incitación a que piensen las digitalidades, que piensen de otra manera la idea de las... Todo el mundo piensa que las escrituras experimentales y expandidas son verdaderamente... No, pues es que vamos a hacer 28 mil cosas con entonces interfaces. No, no, no. Primero, antes que todo, está la pregunta. Después vienen todas las herramientas y los continentes universales que sí, porque siempre habrá tecnologías. El lenguaje fue una tecnología. La imprenta fue una nueva tecnología. Ahorita estamos emocionadísimos con estas tecnologías del Zoom, del Jitsi, del no sé qué. En 10 años, nuestros hijos se van a morir de risa de lo que hacíamos. Como alguien le cuento que tenía los celulares, eran enormes, había estos radios VIP. Rodolfo sabrá de ellos, a lo mejor Placa ayer también, de estos radios VIP. O sea, a mi hija le cuento y se burla de mí. Dice, ¿cómo tenían unos radios así que les llegaban mensajitas así como por letra? Y eso fue hace 20 años. ¿Sí? Entonces, siempre habrá nuevas tecnologías. La pregunta es lo interesante. La manera en que nos contamos esas historias que como Sherezad hacía y le contaba al vizir para no perder la cabeza. Y el arte es eso. Nos contamos todo el tiempo historias, nos relatamos quiénes somos para no olvidarnos de quiénes somos. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya servido de algo o por lo menos abierto algunas otras posibilidades y que su palabra la tengan como una palabra talismán. Y me gusta mucho pensar en estas palabras talismánicas que vamos guardando y que sea la palabra talismán para todo su 2021. No, pues muchísimas gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Como se dice, el primer taller de movimiento y con este ejercicio tan gestual en la voz. Estuvo chido. Gracias, gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias.